Finalmente llega el esperadísimo nuevo adelanto de Deadpool 2 junto con S-Force Además nuevas imágenes de Avengers Infinity War Y tenemos nuevo trailer de Dragon Ball Super Les traigo todas estas noticias y mucho más Yo soy Brian Montoya y comencemos Y ya tenemos logo nuevo para Shazam A través de la cuenta de Instagram Entertainment Weekly nos presenta el primer logo de la película La cual será la nueva apuesta entre DC y Warner La película llegará el próximo año Y finalmente llegó el nuevo trailer de Dragon Ball Super Esta nueva aventura Goku será más fuerte Y esta película llegó con un nuevo teaser trailer Ya que esta semana fue liberado Y aunque no nos cuenta mucho de la trama Podemos ver a Goku preparado para luchar contra un nuevo enemigo Se espera que la película llegue este año Oficialmente empieza el rodaje de Capitana Marvel Y es que esta semana tuvimos nuevos vistazos a Brie Larson como Capitana Marvel Y la podemos ver con el traje Krik que ya vimos antes De momento se sabe que la película estará ambientada en los años 90 Y enfrentará a Carol Danvers contra los Skrulls Y la película llegará en marzo del próximo año Y el esperadísimo trailer de Deadpool 2 ya llegó En este nuevo capítulo del antihéroe Nos muestra diferentes escenas de los personajes Y además podemos ver a Cable como antagonista Y finalmente podemos saber algo de S-Force Ya que se nombra en esta película Y podemos ver algunos nuevos mutantes que se sumarán a la película Y por si fuera poco también tendremos viajes en el tiempo La película llegará en mayo de este año Después del estreno de Avengers Infinity War Que por cierto hice un video analizando este trailer Que lo dejo en la caja de descripciones Esta semana tuvimos nuevos vistazos a los personajes De diferentes portadas de la revista Empire Además de ver a Thanos en todo su esplendor Y que por cierto dejaron algunas imágenes de la película Recuerda que la película llegará el 27 de abril de este año Ya falta un mes Y la película Live Fashion de la Dama y el Vagabundo Ya tiene director Entre los próximos proyectos de Disney Esta vez nos traerá la recordada historia De los caninos enamorados Y el director Charlie Bean Será la persona encargada de dirigir esta película Recordemos que también dirigió la película de Ninja Go Para Lego Y la película no tiene fecha de estreno Amigos míos y esto fue todo por este video Recuerda suscribirte al canal Seguirme en mis redes Yo soy Brian Montoya Y nos vemos hasta un próximo video